Vamos ahora con información nacional, pero ojo porque tiene que ver con extranjeros. Específicamente me refiero a un operativo que ha realizado la Policía Nacional Civil en jurisdicción del municipio de Tecpan, departamento de Chimaltenango. Para ser exactos, el operativo fue efectivo en el kilómetro 83.5 de la carretera interamericana. En ese lugar, el personal de la Policía Nacional Civil informa sobre la ubicación de 11 hondureños, entre ellos tres menores de edad, ellos viajaban en un autobús. Evidentemente, pues se ingresaron a nuestro país de manera irregular. La Policía Nacional Civil ha informado que les han brindado asistencia médica y también alimentaria y se coordina en este momento su traslado al Instituto Guatemalteco de Migración, como le indicaba por haber ingresado de manera irregular a nuestro país. En este caso, pues las autoridades guatemaltecas le brindan toda la atención necesaria a las personas extranjeras y después de eso se realizan las acciones necesarias y la coordinación con las autoridades del vecino país, en este caso, por ser hondureños, para que estas personas sean entregadas de inmediato, una vez más expulsadas de nuestro país e ingresadas a suelo hondureño. No se trata en este momento de una captura, únicamente han sido retenidas en nuestro país por haber ingresado de manera irregular. Van a ser expulsadas y entregadas a las autoridades de su país de origen.